Bienvenidos a mi canal. Aquí nos encontramos en Grand Central Terminal. Ahí es la entrada. Este es el edificio. El que ven al final allá es Chrysler Building. Ahí pueden ver el Medlife Building. Y aquí se encuentra el One Vanderbilt. Un building enorme. Alto. Miren que alto es. One Vanderbilt. Queda al cruzal de la Grand Central Terminal. Ese es el edificio. ¿Le gustó el video? Dame un like. Suscríbete. Para que no te pierdas el próximo videíto. Dios los bendiga. Bye.